Hola mis amistades, queridos los del día, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Olga Pantoja y los estoy saludando desde el estado de Illinois. Quiero darles las gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo y se siguen tomando tiempo para ver mis videos. Lamentablemente estuve alejada buen tiempo por razones de estar en el hospital con mi hijo Jonathan, después porque yo no me he sentido muy bien, pero también me he dado cuenta de que hacer videos es algo que me gusta muchísimo, me encanta compartir, me encanta compartir mis experiencias, mis historias, mis anécdotas, mis testimonios de la vida real, como se le quiera llamar. Me gusta porque yo sé que hay personas que cuando ven un video y le ponen atención a lo que yo estoy hablando, sé que muchas personas se identifican con lo que yo les estoy hablando, el tema que estoy, este, como dicen, tocando en tal video. Entonces, este, aparte de eso, pues a mí me gusta hacer videos donde yo pueda hablar de temas que sean de de ayuda para el que está tomándose el tiempo de ver mi video. Este, no me gusta hacer videos donde esté hablando palabras de vulgaridad, donde esté tocando temas así como de chismes, hablando de otra persona, como que no. Miren, aquí entré, vengo manejando mi carganchita y entré en un área donde hay una grandísima oscuridad. Entonces, por ese motivo es de que no pueden ver mi rostro. No puedo poner la luz de aquí del carro porque, pues, vengo manejando, ¿verdad? Y ya ven que es contra la ley. Hay las luces prendidas de aquí dentro del carro. Pues, amistades, este, hoy les quiero hablar de un tema bien importante este, y quiero ponerle un título pero no sé qué título ponerle pero lo que les cuento hace el bien sin ver a quién. Así, así le voy a poner el título. Miren, amistades, este, les quiero decir algo que estamos atravesando momentos bien difíciles en la vida donde el rencor, el egoísmo y la envidia este, se han apoderado de nuestros sentimientos, de nuestro corazón. No en todas las personas, no quiero generalizar, pero sí en un grande porcentaje este, donde por las cosas que hemos vivido por las malas experiencias desgraciadamente que hemos atravesado personalmente, este, nos hemos vuelto como, como que nuestro corazón se nos ha puesto como digamos como frío. Y no quiere decir de que no tengamos sentimientos, no, claro que tenemos sentimientos y sentimos. Pero por la situación de, de todo lo que, lo que hemos vivido, las malas experiencias, traiciones de las personas que más queremos, decepciones de personas hasta de la misma familia, robos hasta dentro de la, de personas que están dentro de la misma familia de nosotros, este, abusos de diferentes formas. Entonces, este, todo eso que nos pasa en nuestra vida personal, nos va poniendo como dicen el corazón de piedra, el corazón frío y llega momento en que ya estamos asustados, ya decimos no, no, este, mejor me voy a dedicar a mi propia vida y que se me quite lo menso, que se me quite lo tonto de andar ayudando, la gente ni agradece, la gente esto y esto y esto otro. Pero no debe de ser así. es nuestro deber y es nuestra obligación y es un mandato divino ayudar al prójimo. Recuerden que para que nuestro Señor Jesucristo perdone nuestros errores, nosotros también tenemos que aprender a perdonar los errores de otras personas. porque como queremos alcanzar la salvación eterna, como nosotros queremos alcanzar la salvación eterna, este, y como nosotros queremos, este, que Dios, sí, pues que Dios perdone nuestros errores cuando nosotros no somos capaces de perdonar, este, cuando alguien nos hace algo, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos ofende, ¿verdad? miren como se me ve la cara con el reflejo de la luz, parezco pinocho, ay Dios mío, miren, les quiero decir algo, a usted que está viendo este, este videíto, póngale, póngame mucha atención, si usted conoce a una persona que está atravesando un difícil momento, ya sea económico, ya sea a una persona que esté pasando por un proceso de depresión, de ansiedad, de nervios, que no esté bien su salud, o que esté triste por la pérdida de un ser querido, o que se quedó sin trabajo y no encuentra trabajo, sea cual sea la situación, si está a su disposición, haga todo lo posible por darle la mano, como les puse en el título, como les dije, hace el bien sin ver a quien, este, y cuando vemos a una persona que está atravesando un problema de salud, o un problema económico, X problema, hay que hacer todo lo posible por darle la mano, por echarle la mano, recordemos que la unión hace la fuerza, y si somos hijos de Dios, pues hay que vivir como Dios quiere, como realmente Dios quiere que seamos unos seres humanos unidos, que estemos unidos en las buenas y en las malas, y ayudarnos unos a los otros, no permitamos que nuestro corazón se nos ponga de piedra, que se nos congele, que se nos frise, y llega el momento en que veamos lo que veamos, ya no nos duele, ya no nos duele ver a la gente sufrir, ya no nos importa, nos importamos solamente a nosotros mismos, porque nos hemos vuelto egoístas, no, que no sea así la cosa, como dicen, este, hay que hacer el bien, hay que darle la mano a la persona en lo que podamos, hay que hacer un esfuerzo, y cuando se hace un favor, no se hace el favor porque el dinero nos sobre, o porque tengamos todo en abundancia, se va a hacer ese favor, porque tenemos el deseo en el corazón, de darle la mano a esa persona, y vamos a hacer un esfuerzo, y cuando vamos a ayudar a una persona, hay que hacerlo sin ningún interés, como dicen, a cambio de nada, porque muchas veces a las personas que más ayudamos, a las que más les damos la mano, son las personas que más mal nos pagan, son las personas que no nos agradecen, entonces que más mal nos tratan, que al último están hablando de nosotros, levantándonos calumnias, etc., pero Dios conoce lo más profundo de tu corazón, y si tú haces el bien, si tú le haces un favor a alguien, y tú lo haces con todo tu corazón, y el que te va a agradecer es Dios, no esperes que esa persona te agradezca, a lo mejor esa persona ni siquiera las gracias te va a dar, y a lo mejor esa persona a la que tú estás ayudando, algún día tú vas a tener una necesidad, y vas a pedirle un favor, y se va a hacer que no tiene, que no quiere, se va a negar, aunque pueda ayudarte, aunque tú veas que sí puede ayudarte, se niega, o se esconde, vas a tocar en la puerta para pedirle un favor, y ni siquiera tienen la educación de abrir la puerta y preguntarte qué te pasa, o decirte pásate, en qué te puedo ayudar, usas tomarte un vasito de agua de peris, nada de eso, entonces a mí me ha tocado ver eso en personas que yo me he olvidado hasta de mí misma por ayudarlas y cuando yo he necesitado un favor ni siquiera 20 dólares me han querido prestar pero saben una cosa, no por una persona la van a pagar todos no por el error de una persona quiera decir que ya todos sean así nosotros hay que seguir echándole ganas hay que seguir este pues ay donde vivo ay yo pero más adelante no encuentro mi hogar entonces nosotros hay que seguir echándole ganas no hay que permitir que esos sentimientos tan feos entren a nuestro corazón este hace el bien sin ver a quien el que te va a agradecer es Dios Dios conoce lo más profundo de tu corazón y él te va a recompensar como dicen a manos llenas él te va a recompensar eso no lo dudes él te va a recompensar él te va a recompensar él te va a proveer y ya estoy llegando a mi hogar voy a entrar al garage un momento por favor se se cayó la cosita esta con la que se abre el garage pero ya llegué gracias a Dios pues miren no quiere abrir ya ya va a abrir amistades venía manejando y venía un policía ahí cercas de conmigo todo el camino y no me dejó concentrarme no me dejó echarle ganas a la platicada simplemente quiero decir les hace el bien sin ver a quien hay que hacer favores y nunca esperar que la persona que le estamos haciendo el favor nos va a agradecer no importa que esa persona no te agradezca el que te va a agradecer es Dios y el que tiene poder para triplicarte tus bendiciones es Dios así que hay que ayudarnos hay que echarle ganas a la vida que Dios los bendiga los quiero mucho bye